hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de américa dale like a este vídeo si apoyas al equipo de américa llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de américa versus monterrey bordada 5 de 17 de la liga mx clausura 2024 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 9 pm panamá colombia perú ecuador 10 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 11 pm argentina uruguay chile brasil 12 am o mejor dicho las 12 de la noche en españa comenzará a las 5 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo entre américa versus monterrey aunque hay amigos noticias lo pasarán por la señal de canal 5 tú dn o por aficionados si quieren ver este partido totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para darse el día de hoy sábado 3 de febrero de este año 2024 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a traer más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx clausura 2024 como sabemos amigo noticia va a ser un tremendo partidazo de esta jornada 5 entre américa versus monterrey bueno amigo noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo